Brooklyn Beckham es el chico de moda, el adolescente que todos querrían ser, rodeado de lujos, criado en una familia más que acomodada, con todas las oportunidades del mundo y objeto de una fama que le permite ir y venir, reuniendo amigos y también amigas que quieren conocerle. Pero ser quien es tiene también su parte mala, así lo ha confesado el jovencito a Entertainment Tonight. Brooklyn sufre porque, dice textualmente, no puedo hacer lo que la mayoría de los chicos de 18 años hacen. Se refiere, porque entra en detalle, a que no puede salir de fiesta todo el tiempo y tengo que trabajar y levantarme temprano, esto tiene su parte buena y su parte mala. El chico dice haber sentido presión porque muchos esperaban que se dedicara al fútbol como su padre. Ha preferido la fotografía que estudiará en Nueva York, ciudad a la que se muda este mes, y donde probablemente podrá vivir él solo en un gran apartamento, sin tener que levantarse tan temprano para trabajar tanto como hacen el resto de los chicos de su edad, que pueden permitirse apenas una pequeña habitación. Será muy duro ser Brooklyn Beckham, pero no serlo debe ser más duro aún.